Seguramente usted o algún conocido ha cruzado el famoso puente del Tárcoles y ha visto, tal vez con curiosidad o temor, los muy conocidos cocodrilos. ¿Se ha preguntado qué tan frecuentes son los ataques de estos animales a seres humanos? ¿Hay sobrepoblación o más bien son una especie que merece más cuidado en ese aspecto? La productora y periodista Alejandra Fernández se encuentra con Laura Porras del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional, ya que los biólogos de esa institución manifestaron su inconformidad con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en la temática de cocodrilos. Gracias, continuamos por el camino de la ciencia y la tecnología aquí por el canal 15 UCR. Se encuentra con nosotros Laura Porras, ella es del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional. Un gusto tenerla con nosotros. Biólogos de la Universidad Nacional, en cuenta ellos, están disconformes con un pronunciamiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE sobre la temática de cocodrilos y todo lo relacionado con la problemática de que a veces los seres humanos estamos muy cerca de estas especies y a veces se presentan problemas, por no decir incidentes muy graves y hasta que le causan la muerte a hombres y mujeres. Entonces, precisamente, ¿cómo se debería manejar? ¿Qué es lo que ustedes tienen de inconformidad en cuanto a los lineamientos que ha propuesto el SINAC? Bueno, en cuanto a lo que el SINAC está haciendo, lamentablemente hay que decirlo primero, el SINAC no tiene capacidad logística ni personal para realizar trabajo en campo con los cocodrilos. El país necesita urgentemente un programa de monitoreo. No nos interesa a los que trabajamos en ecología de poblaciones saber cuántos cocodrilos hay en el país, que es lo que la demanda que se representó al SINAC decía, que querían saber cuántos hay. A nosotros no nos interesa saber cuántos. Si son cinco, son diez, ese no es el asunto. ¿Por qué no hay necesidad? Porque el dato en sí no nos dice absolutamente nada. Lo que nos dice algo es, en cinco años, ¿qué ha pasado con la población? Creció, disminuyó, se mantiene igual, hay más machos, hay más hembras, no hay nacimientos, están naciendo más machos. Esas cosas son las que a nosotros nos pueden decir más y nos ayudan a manejar la población. Entonces, el punto no es saber cuántos hay ahorita, sino establecer un programa de monitoreo que año con año, una o dos veces al año, idealmente, se puedan contar cocodrilos en los principales cuerpos de agua del país, para tener entonces una visión clara de cómo está la población y cómo ha estado en el tiempo. Ahora sabemos que ha estado aumentando en algunos ríos del país, porque se han hecho estudios esporádicos que han marcado esa tendencia al aumento. Sin embargo, ese aumento ha sido una recuperación de la población, que en su momento estuvo a punto de extinción y ahora ya están poblaciones en recuperación. No es una sobrepoblación, no podemos decirlo, no hay un estudio para poderlo decir, pero sí tenemos ese aumento. Y como también ha aumentado la frontera agrícola, ha aumentado el uso de las zonas costeras por parte de la población humana, en Guanacaste se hizo una expansión urbana también en las zonas costeras, entonces los vemos más. Y la percepción es que hay un montón y nos van a atacar. Hay un dato que ustedes dan desde la Universidad Nacional que dice que solamente hay estudios en la zona norte, que lo que dice el SINAC solamente se refiere a la zona norte, es así y no hay estudios en el resto de las áreas del país. Sí hay trabajos, no son trabajos hechos por el SINAC, porque SINAC no se dedica a hacer investigación, pero las investigaciones que se han hecho, hay algunas en el área de Tortuguero, ahora se están retomando en Cierpe, Terrabas Cierpe, el humedal Terrabas Cierpe, hay una organización ahora trabajando, ellos ya tienen datos, ya se están reportando, de hecho la población ahí es relativamente baja. Lo que sí sabemos es que la población de Tempisque y de la cuenca del Tempisque está en aumento y es como la población más grande del país, que no quiere decir que es sobrepoblación y que son muchos, no podemos decir cuántos son muchos, si sabemos nada más que están en aumento. Tárcoles tiene la particularidad de que si usted se para en el puente ve 17 cocodrilos ahí abajo. Ahí están las filas donde la gente, ese es parte del tour. Exacto, pero si usted se mueve abajo arriba del río, no es esa misma escena la que va a ver, entonces no es que está plagado y lleno, tapizado de cocodrilos, sino que ahí se ven mucho y se ven mucho porque la gente los alimenta, que es uno de los grandes problemas que tenemos con cocodrilos. Entonces, hay trabajos, tesis, publicaciones, investigaciones de extranjeros también, hechos en varias regiones del país. Lo que no tenemos es sistematizado la investigación, o sea, no hay prioridad de zonas. Los investigadores lo que hacemos es, cuando obtenemos recursos, ir a trabajar al área donde podemos y no es todo el tiempo que tenemos recursos, porque son recursos por lo general en universidades públicas concursables o captar recursos externos, los cocodrilos tienen la particularidad de que no son una especie atractiva, así muy bonita, ni están en peligro de extinción, como para que nos den prioridad de recursos, entonces es bastante complicado. Pero sí se van haciendo esfuerzos ahí a poquitos. En este momento, de hecho, el Instituto está desarrollando el Protocolo Nacional de Atención de Interacciones entre Humanos y Vida Silvestre, que es una obligatoriedad del SINAC, que lo manda el Reglamento de la Ley de Vida Silvestre, y la ONG, que se llama Costa Rica por siempre, puso el financiamiento y nosotros estamos haciéndolo. En ese protocolo, por falta de recursos, no se puede hacer un monitoreo nacional, pero se está haciendo una recopilación de bibliografía para, por lo menos desde la investigación que se ha hecho, saber cómo están las poblaciones en el país. Entonces, ya estamos haciendo un mapeo de todo lo que se ha hecho, ya sea desde trabajitos pequeños a trabajos más grandes para saber cómo están las poblaciones. ¿En qué zonas del país los costarricenses tenemos que tener cuidado de acuerdo a la información que ustedes manejan? Bueno, en realidad, los cocodrilos habitan las dos costas, eso hay que saberlo. Entonces, en cualquier zona costera del país pueden haber cocodrilos y hay que tener prevención. Yo lo que siempre digo es, si usted es del casco central y va a una playa o un río de vacaciones, pregunte a los pobladores locales. Esos son los que tienen la experiencia de años. Y lo otro es que, sí, de acuerdo a una investigación que se hizo en el instituto, las zonas donde hay más interacción es Pacífico Central, Pacífico Norte. Y donde han habido más ataques es también Pacífico Central, Pacífico Norte. Entonces, los ataques por lo general han sido no provocados, que quiere decir, perdón, provocados, perdón, que yo estoy en el hábitat del cocodrilo, yo lo estoy amenazando a él y él me ataca por defensa. Sí, y nosotros lo que hacemos es introducirnos en su área y son animales muy grandes y realmente poderosos. Son poderosos y agresivos en ciertas épocas del año, más que en otras, son también agresivos. Entonces, por eso es importante informarse. Si yo voy a un río y pregunto a las personas que viven cerca y me dicen, sí, hay un cocodrilo grande que vive aquí, no tengo necesidad de meterme en el río si ya sé que hay un, para qué me expongo si sé que hay un cocodrilo. Yo siempre pongo el ejemplo, yo no llego a meter la mano a un panal, o sea, nadie en su sano juicio llega a meter una mano a un panal, ¿verdad? Entonces, es básicamente lo mismo, si hay cocodrilos, no debería yo arriesgarme de meterme. Ahora hay algunas zonas del país que están señalizadas, sin embargo, han circulado fotos de gente que está metida en el río, donde está la zona, la seña, perdón, de que dice que hay cocodrilos, que no se meta en ese sitio. Entonces, es informarse y respetar, básicamente. Pero sí, Pacífico Central, Pacífico Norte han sido históricamente las zonas con más interacciones y ataques. Muchísimas gracias por esta información. Realmente aquí lo que me resta decir a ustedes, a la audiencia, es que las universidades necesitan fondos, porque para poder retomar, analizar, investigar, se requiere dinero, fondos, y solamente con eso podemos acceder al conocimiento. Así que, muchísimas gracias Laura y a ustedes por estar en sintonía del canal y del programa. Tenemos más información de Espectro.